Coronilla a la Divina Misericordia por todas tus intenciones, por la salud de los enfermos y para protección contra el virus COVID. Ponemos todo en las manos de Dios, rogando a su misericordia. Estaremos orando por ti y por el mundo entero. Enfocamos ahora al Espíritu Santo para que la misericordia de Dios abra el corazón, nos libre de ansiedad y miedo y nos llene de fuerzas en medio de esta pandemia de COVID que estamos atravesando. Espíritu Santo, Espíritu de amor, de consuelo, de gracia, de fuerza y renovación, te adoro humildemente con todo mi corazón. Te presento mi vida con todo lo bueno y lo malo que hay en ella. Ilumíname, fortaléceme, guíame, consuélame y protégeme. Amén. Coronilla a la Divina Misericordia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que, por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu fie entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu humedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu obedísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amedísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús como fuente inagotable de misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Reprímale Dios, pedimos suplicantes Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder de Dios, arroja al infierno, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas Amén Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todos los peligros Oh virgen gloriosa y bendita Amén Oración para el día de hoy Oh Jesús mío Tú eres el Salvador que has dado tu sangre y tu vida por mí Te ruego que escribas tu adorable santo nombre en mi pobre corazón Para que, teniéndolo siempre impreso en mi corazón Por amor, lo tenga también siempre en mis labios Invocándolo en todas mis necesidades y dificultades Si el demonio me tienta Tu santo nombre me inflamará recordándome el amor que me has mostrado He caído en tantos pecados Porque no te he invocado Porque no te he invocado Desde ahora, tu santo nombre será mi defensa Mi refugio, mi esperanza Mi único consuelo, mi único amor Así espero vivir Señor Y así espero morir Teniendo siempre tu santo nombre en mis labios El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace descansar Me conduce por las aguas tranquilas